Guía de Jinx super rápida. Está loca, tiene el pelo azul y tira rayos por el culo. La pasiva aumenta su velocidad en movimiento cuando mata, destruye una torre o consigue una asistencia. Durante 4 segundos. LOL. Con la Q cambias de arma. El lanzacohetes tiene más rango y más daño. ¿Y la metralleta? Bueno, es una metralleta, ¿no? La W es un rayo pollónico que hace daño y ralentiza. Eso sí, debes acertar el tiro. No... La E es una hilera de granadas. Seguir las pisa lo paraliza. Si no, explotarán al rato. La ulti es un cohete que atraviesa el mapa y hace daño en área. ¡Corre, puta, corre! ¿Compré un poni rosa? ¡No! Puedes comenzar la partida con botas y potis. Te farmeas una sanguinaria. Te cambias las botas por unas Nike amarillas. Pilo infinito. Bailarín. Hoja del rollo arruinado. Y ya puedes sacarte la p*** y repartir hostias como panes. Pero es imaginativo, LOL. Un mazelado o las últimas palabras podrían ser una buena idea en ciertas situaciones. ¡No, no, no! ¿Qué me subo primero? La Q, joder, la Q. Luego maximiza la W y no olvides darle un puntito a las granadas. Para las maestrías yo siempre recomiendo la rama de Feral. Suele ser la más efectiva. ¿Quién es ese Pokémon?